Fuentes policiales nos han hecho llegar el vídeo que se ha incautado al comando Almogábar. Es una cinta que encontró el dueño de un videoclub en la caja de la película Dirty Dancing. Ahora sabemos también cuáles son los gustos sobre cine de estos dos tipos. No se lo pierdan porque es una sesión de entrenamiento y de verdad pone los pelos de punta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡Oh! ¡Tirad, tirad! ¡Oh! ¡Pero quemo, eh! ¡Venga, dale! ¡Qué guachito! ¡Qué guachito! ¡Qué guachito! ¡Joder! ¡Eh! ¡Hostia, Miguelón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!